Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva jornada de Innovo Online. Estamos muy contentos y felices de tenerlo acá, y en particular porque estamos empezando con una nueva temática que son las Masterclass. Antes de ello, que vamos a contar un poquito más acerca de con quien acompaña, con Aline Comte, contarles un poco de que todos los encuentros online que está teniendo la incubadora Innovo a través de las instancias digitales están en Innovo TV. Pueden encontrar los Innovo Live, pueden encontrar los Innovo Training, pueden encontrar los mismos Innovo Online y también los Innovo Masterclass que estamos iniciando. También contarles a las personas que nos están acompañando el servicio de I3 para PyME, que es un programa de fortalecimiento de las PyME en su estrategia, marketing digital, modelo de negocio, propuesta de valor, digitalización, pero también dentro de lo que es la transformación digital. ¿Cómo lo hacemos? Levantamos información y revisamos un requerimiento. Entregamos una propuesta empresarial con recomendaciones. Poseemos red de contacto, aplicamos agilidad y sobre todo cambiamos el mindset de la PyME. Interesado por saber más, benjamín.carrasco.innovousach.cl En particular, les comentaba que estamos iniciando una nueva jornada llamada Masterclass. Hoy día empezamos con Aline Comte, que nos va a enseñar cómo ocupar el bendito LinkedIn. Aline, por favor. Bueno, antes que nada, ¿se escucha? ¿Estamos ok? Muy bien. Entonces, primero darle las gracias y la bienvenida a todos los que se están conectando por Facebook, por YouTube, por la misma plataforma y agradecerles la distancia para hacer esto. Hoy vamos a aprender un poco de cómo es el poder de LinkedIn y cómo podemos tener un perfil que nos ayude a las ventas. Porque todos decimos, ya sí tenemos LinkedIn, pero ¿para qué me sirve? Hoy vamos a descubrir un poco cómo tener un perfil de alto impacto que nos ayude a encontrar a los clientes correctos que están dispersos en toda esta red, que es maravillosa, que está orientada full a trabajo y vamos a entender cómo hacer de esta estrategia un aliado. Entonces, sin más, vamos a partir lo que es el desarrollo de las ventas a través de una herramienta como LinkedIn, partiendo por un perfil de alto impacto. Y les contamos un poco de quiénes somos. Somos una compañía joven, empresaria, que tenemos muy poco tiempo en el mercado y que nos reinventamos para ayudar a las organizaciones a que transformen todo ese potencial que tienen y ese talento que tienen dentro de las personas y que eso genere un impacto positivo en las organizaciones. ¿Y qué es un impacto positivo? Es desde el numérico hasta la productividad que se puede llegar a tener. Entonces, la idea es que a través de nosotros y todas estas herramientas que existen hoy día podemos mejorar nuestro negocio. Y nos mueven las ganas de brindar un servicio diferente que es el mundo del marketing, el capital humano y las comunicaciones. Son las personas las que hacen latir todas las empresas, sobre todo en el área de emprendimiento. Somos nosotros quienes le ponemos corazón y gana a todo lo que hacemos. Entonces, somos quienes llevamos adelante todos estos emprendimientos que logran transformar el mundo. Así que los invito a que me conozcan un poco, sepan cuál es el currículum y ver cómo vamos a partir a ser nosotros nuestra propia marca personal y cómo eso nos ayuda a vender más. ¿Quién soy? Bueno, soy la directora comercial de Coraje, una empresa que consta de dos socias. Tengo 12 años de experiencia en el mundo de la industria IT. Trabajamos con marcas reconocidas como VMware, Citrix, IBM, Microsoft y estamos siempre trabajando a la mano del marketing, desde las comunicaciones y de las ventas. Hace dos años atrás me certificé como coach ontológico de la escuela Hacer Sentido, con lo cual mi vocación es acompañar a otros y son estas masterclass las que me permiten entregar conocimiento para que otros también puedan ser y hacer lo que quieren, el desarrollo de su vida. Me desarrollé como channel manager en Aiste, que es una compañía de venta tecnológica. Me hice cargo de Chile, Perú, Bolivia en esa compañía y terminé generando unas alianzas estratégicas con los partners y los clientes principales de la empresa. Antes de empezar, tenemos el cafecito, el tecito, ya tenemos las manos calientitas porque hace frío afuera, tenemos nuestro lápiz para tomar apuntes porque se viene mucha información que espero que les sirva. Lo recomendamos a todos los que estén a través de la plataforma Zoom que se pongan en mute para que podamos escuchar todos van a ver una ronda de preguntas al final y Benjamín nos va a estar acompañando con eso y cualquier consulta, levante la mano o escriba sus preguntas a través de Facebook o de YouTube y las vamos a ir respondiendo al final de la charla. Exactamente. Y Alim, también comentar de que tenemos una encuesta en menti, menti.com, en la cual el código es el 903542, que nos permite no solamente las personas que están en Zoom, sino que también las que están en Facebook, poder seguir impartiendo este contenido de calidad y sobre todo este puntapié súper fuerte que estamos haciendo con esta Masterclass Alim, así que para nosotros es un honor tenerte acá. Muy amable. No se olviden, menti.com, y responden la encuesta que es fundamental para poder seguir haciendo esto. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué vamos a ver? Bueno, la bienvenida a la presentación que ya se las di, ¿y cuál es el alcance que tiene LinkedIn? Les voy a contar un poco del mapeo general. ¿Qué es LinkedIn? ¿Qué es lo que estábamos viendo nosotros en LinkedIn? ¿Qué hace la gente o cómo interactúa hoy día en LinkedIn? ¿Y cómo lo podemos ocupar como oportunidad de negocio? Después vamos a revisar 14 pasos, uno a uno, que lo vamos a hacer en vivo, interactivo, donde vamos a revisar si tenemos el LinkedIn. Tener el LinkedIn es una herramienta básica que hoy día todos los tenemos. ¿Estamos ocupando bien el LinkedIn? ¿Sabemos qué cosas permiten que nuestro perfil sea visible o no? Bueno, eso lo vamos a descubrir en las 14 pasos. Y técnicas concretas de cómo mejorar el perfil de LinkedIn. Les voy a contar cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para ver si nuestros clientes están viendo aquello que necesitan y nos va a permitir abrir una brecha para que nos empiecen a consultar y empezar a ser una marca personal y ser unos referentes dentro de la industria de lo que nosotros hacemos. Vamos a partir con la introducción al LinkedIn. Hoy más que nunca estamos desafiados y sobre todo con el escenario que tenemos en contra del COVID, donde estamos todos resguardados en nuestras casas, donde la vitrina que era un negocio, antes teníamos un negocio, teníamos una oficina, teníamos los cafés. Hoy día ya eso no se da. Entonces tenemos que ocupar herramientas digitales que suplan o que nos permitan volver a tener ese contacto estrecho que teníamos con los clientes o sencillamente encontrar nuevos clientes. Y estamos todos en la misma, todos buscamos los mismos clientes. Entonces, ¿a qué estamos desafiados hoy día? Tenemos desafío de conseguir nuevos clientes. Hacer que las ventas sean más cortas. No podemos tener seis meses para cerrar un proyecto, un año, a menos que sea de gran envergadura. Porque hoy día la complejidad del negocio es mayor. Necesitamos aumentar nuestra base de prospectos, de dónde sacamos clientes, cómo aumentamos nuestra red de contacto, a quién más le vamos a salir a vender, si ya le vendí a todo mi círculo y a los referidos de mi círculo. Y cómo, a través de los negocios que nosotros tenemos, podemos hacer cross-selling, up-selling. Aquí me detengo un poco porque no todo el mundo conoce lo que es un cross-selling y un up-selling. Un cross-selling es cuando nosotros compramos el celular iPhone, por dar un ejemplo, y nosotros aprovechamos y compramos el, no me acuerdo cómo se llama, el reloj iPhone, y vamos comprando productos iPhone, y vamos incrementando, haciendo una venta... iWatch. iWatch, exactamente. Gracias, Benja. Y el up-selling es cuando nosotros compramos el mismo celular iPhone 8 y después nos pasamos al 10. Entonces, hoy estamos más que nunca desafiados a ver cómo escalamos nuestro negocio, cómo hacemos que esa venta inicial que tuvimos como emprendedores no la perdamos en el cliente, cómo hacemos que el cliente se interese por otros negocios que tenemos, por otros productos, otros servicios. Y cuáles son las dificultades que tenemos actualmente para hacer eso. El cliente, no sé si se han dado cuenta, que cuando nosotros somos clientes, ya nosotros tenemos un camino recorrido. Cuando queremos buscar una solución para un problema que nosotros tenemos, buscamos y nos metemos digitalmente en Google, nos buscamos en Facebook, buscamos promociones, y empezamos a explorar para saber qué es lo que necesitamos para solucionar ese problema. Y vamos evaluando. Vamos a decir, por ejemplo, yo necesito hacer una webinar como esta y yo tengo herramientas como Zoom, tengo conexiones con GoToMeeting, o me voy con Teams, o me voy con Skype. Entonces, cuando ya yo voy a hacer la webinar, ya yo evalué cada una de las herramientas previamente. Y eso es un tremendo desafío que tenemos hoy día. Porque el cliente, cuando va, va informado, ya va con una participación activa en la compra. Entonces, nosotros llegamos a una... Si no estamos visibles, si no estamos en la red, si no sabemos promocionarlo, llegamos tarde. Porque el cliente puede que esté, el cliente potencial está afuera, está deseando nuestro producto, que ni siquiera sabe si lo necesita, pero lo necesita. Pero como no estamos visibles dentro de la red, nos perdemos en este espacio de evaluación que el cliente hace previo a la compra de su producto o servicio. Y eso permite que cuando nosotros empezamos a interactuar con nuestros clientes a través de correos, cotizaciones, a veces la venta se hace a través de Instagram, pero también nosotros respondemos o tenemos preguntas frecuentes en nuestra página web, toda esa interacción hace que la confianza del cliente crezca. Y hoy día estamos más desafiados que nunca porque el día a día, el café, la reunión, el ir a una tienda está prácticamente nulo porque estamos enfrentando un escenario súper complejo. Entonces, ¿cómo llegamos y hacemos que el cliente experimente esa sensación de tener ese producto o servicio que nosotros necesitamos? ¿Cómo hacemos que él entienda el valor de nosotros por sobre otros? LinkedIn es una herramienta que nos puede apoyar y puede ser una acción más de las de marketing que nosotros tenemos y vamos a entrar un poquito en eso. ¿Cuándo o por qué LinkedIn? Cuando se trata de vender en las redes sociales, existen diferentes tipos de plataformas y esas plataformas van con contenido distinto, van orientaciones distintas, no es lo mismo publicar un Facebook que publicar un Instagram que hacer publicaciones en TikTok o, derechamente, mandar un mail masivo o LinkedIn. LinkedIn tiene un perfil. Entonces, mucha gente me dice, Aline, pero es que mi producto, mi servicio, yo que tengo este aprendimiento, ¿me aplica LinkedIn? Y esas son las preguntas que nosotros tenemos que aprender a responder. Desde mi aprendizaje, o desde lo que yo conozco de LinkedIn, que llevo muchísimo tiempo, no quiero decir cuánto porque después me delato con la edad, hace mucho tiempo que yo descubrí que LinkedIn es una plataforma donde nosotros mostramos lo que sabemos hacer, donde nosotros estamos para visibilizar nuestro conocimiento y lo ocupábamos, hace dos años atrás todavía se ocupaba, como un currículum vitae, para que nos reclutaran, nos miraran, mostrar cuáles son los logros que hemos tenido. Pero hoy día LinkedIn cambió. La gente te valida porque tiene muchas herramientas que permiten que otros digan qué tan bueno puede ser lo que tú dices que eres. Te permite saber si esa relación que yo tengo con esa persona, tengo algún conocido adicional. Entonces, LinkedIn para mí es una herramienta base para todos los profesionales, sobre todo los emprendedores que están abriéndose el camino con nuevas soluciones, nuevas tecnologías, con innovación. Es necesario darnos a conocer en una plataforma profesional. Y bueno, parte de la estadística que LinkedIn dice es que uno de cada dos usuarios afirma que es muy probable que compremos una empresa si la interactuamos con ella a través de LinkedIn, como empresa. Entonces, es súper importante tener una vitrina profesional como la que nos brinda LinkedIn en este momento. ¿Y cuál es el camino de vender en LinkedIn? Yo, cuando a mí me preguntan, Aline, pero oye, ajá, tengo el perfil, ¿y qué hago? Bueno, de ahí vamos a empezar a construir una marca. LinkedIn no es una venta, no tiene un botón. Siempre le digo a los vendedores con los que trabajamos y le decimos, LinkedIn, si tú entiendes la venta como la transacción, LinkedIn no es la plataforma que tú necesitas. LinkedIn es una construcción de marca. Es aquella herramienta que te permite posicionarte como líder, como un interlocutor válido para el otro. Y eso, ¿cómo se crea? ¿Desde dónde partimos? Y yo siempre tengo un dicho que a lo mejor lo conocen, que dice, ¿cómo te comes un elefante? Bueno, pedacito a pedacito. No hay otra forma. No podemos comer un elefante entero. Entonces, hay cuatro pasos que nos permiten crear esta construcción de venta en LinkedIn. Y lo primero, y es lo que vamos a ver hoy día, que es la masterclass, nos vamos a basar principalmente en el punto número uno, que dice, crear una marca profesional. ¿Cómo a través de tener un perfil con 100% actualizado, con estos 14 puntos y con estos tips, soy y me pongo como una persona visible en esta red para que LinkedIn me empiece a tomar en cuenta? Después, el camino que se hace, y es cuando nosotros intervenimos y hacemos asesoría, tiene que ver con cuál es nuestro target, cuál es el perfil del cliente ideal, cómo interactuamos o cómo generamos contenido de valor para este perfil, para que nos compre, para que nos siga, para que se interese en lo que estamos haciendo, y cómo a través de este contenido de valor empezamos a generar relaciones. Todo eso se puede lograr a través de LinkedIn y sus herramientas. Y hoy nos vamos a enfocar en el punto rojo que está destacado, que es crear una marca profesional. A continuación, yo les voy a colocar un link que se lo van a estar compartiendo en los chats. Les digo, ojalá lo dejen para atrás, porque esto es parte de lo que vamos a ver, pero no se los quiero dejar de pasar, que es el Sales Navigator de LinkedIn. Es una herramienta que nos proporciona LinkedIn para medir qué tan posicionado o qué tan bueno tenemos nosotros el perfil, cuáles son el puntaje que desde LinkedIn nos otorga para ver si estamos en la posibilidad de aparecer dentro de las primeras visibilidades que ofrece la plataforma. No me voy a tener ahora todavía y lo vamos a ver más adelante. Partimos con la clase, tal como prometimos. 14 puntos de LinkedIn. ¿Qué necesitamos hacer para que nuestro perfil sea un perfil de alto impacto? Primero, hacerles una pregunta. Si yo tengo dos perfiles con dos personales que le quiero comprar y tengo el mismo producto con el mismo servicio, ¿cuál de las dos creen ustedes que me puede generar más confianza? Dado que estamos en la charla, Benjamín, ¿cuál de los dos, y aquí ayúdame, crees tú el que se ve más confiable como para entablar una conversación y averiguar más de su producto? Yo te ayudo a ver Mark Parsons, creo que le falta un poco. Yo hablaría con Joseph Selagsy, por último veo un poco más de él, qué es lo que piensa, sobre todo ese resumen que tiene con puño y letra, ¿no? Exactamente. Lo del resumen de puño y letra no lo alcanzo a ver acá, pero tiene un banner, tiene una foto, por último nos da el feeling de la foto, decimos, bueno, sí, tiene una linda sonrisa, una foto clara que se puede ver. Entonces vamos con los pasos, los 14 puntos. Y aquí los vamos revisando. Ahí está Benjamín. Bueno. Estos 14 puntos, Aline, son súper relevantes. Contarte que la estás rompiendo en la audiencia, creo que el tema de LinkedIn es muy relevante y sobre todo estos 14 puntos es para que toda la audiencia esté pero súper, súper concentrada y que no poder votar en la encuesta de mentí. Sí, por supuesto. Para poder entregar contenido relevante como esto, por favor, no dejen de votar. Así todos los de Inno tienen la posibilidad de ver qué es el contenido que quieren consumir. Así que no dejen de votar en la encuesta. Vamos con los 14 puntos, Benjamín. Dale. Ya. Aquí vamos a empezar a interactuar un poco. Vamos a leer los primeros tres puntos y lo vamos a ver uno a uno en el perfil de LinkedIn. Recuerden que esto es una masterclass donde vamos a entregar el contenido para quedar grabado. No se pongan a hacerlo porque se van a poder perder un par de cosas. Así que la recomendación es primero escuchemos, anotemos y después le van a llegar material con esto, así que no se preocupen. Entonces, ¿cuáles son los primeros tres puntos que vamos a trabajar? La foto, que es esencial, que ya lo vimos, tu nombre y los dos apellidos, y ahí le vamos a decir por qué, y después la U de República. Entonces, entrando en materia, vamos a ver LinkedIn. ¿Se ve Benja? Sí, se ve perfecto. Se ve, estamos en LinkedIn, ya estamos revisando. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar mi perfil porque es lo que tengo más cercano. Nosotros hacemos asesoría para algunos clientes, pero por un problema de confidencialidad, de acuerdo, confidencialidad, no podemos mostrar los perfiles de otras personas. Así que, perdón que sea tan autorreferente, pero es lo que hay. ¿Qué es la foto? Obviamente que la foto es la foto principal. Hay algunos programas que nos permiten determinar si la foto que nosotros tenemos es la correcta para nuestro perfil. Recién hablaba con un par de personas y yo les decía ¿qué tipo de foto tengo que poner? Es súper importante. Y la foto que tienes que poner va a depender de aquello que tú quieras transmitir. Como esto es una red de negocio, idealmente, tiene que ser una foto con poco fondo, o sea, no en una fiesta, ojalá no en un evento, a menos que tú hagas evento, ojalá que no sean traje baño, a menos que seas una tienda de lencería y de traje baño, o seas modelo. Entonces, entender que la foto habla muchísimo de ti. Entonces, por mucho que te guste tu foto, porque es una foto que no sé si hubiera, había un challenge donde decían foto LinkedIn, foto Facebook, foto Twitter, foto Tinder, escojamos la foto porque esto es una herramienta que tiene una finalidad y se ocupa para eso. Entonces, busquemos la foto que representa lo que queremos transmitir para nuestro negocio. Entonces, en el caso, ¿cuál es el segundo punto que tomamos? Una vez que definimos la foto, que a menos que seamos modelo y que queramos mostrar nuestro cuerpo completo, porque es nuestra herramienta de trabajo, tratemos de poner una foto que sea acorde al perfil de cliente que nosotros tenemos que manejar. Entonces, no es lo mismo una foto del ejecutivo de One que el ejecutivo de Entel. Son dos fotos distintas porque tienen conceptos distintos. No es la que nos guste más, es la que sirva más a nuestro perfil. Después, tiene que ver con nombre y apellido. Aquí se los marco. ¿Por qué el nombre y apellido? Porque nosotros tenemos algo que se llama UR o perfil público. Para el UR o perfil público, para aquellos que no saben, en esta parte, muchos de ustedes probablemente, en vez de aparecer nombre y apellido, aparece coma cinco cuatro tres Juan Pedro arroba slash slash slash. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es importante que nosotros arreglemos eso? Sí, es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque si no, LinkedIn no nos encuentra. Estamos dentro de las búsquedas más difíciles de encontrar. Entonces, la pregunta es, si puede ser fácil, ¿por qué lo hacemos difícil? Si podemos generar una URL que tenga nuestro nombre y apellido. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que se conocen como? Hay un querido linkediano que tiene muchos seguidores que se llama Papa Oso. Puede ser que algunos los conozcan, ¿no? Sí, lo conozco. Sí, se llama Iván Papa Oso. ¿Y por qué se pone LinkedIn Iván Papa Oso? Porque la gente lo conoce, sí. Si a ti te conocen, recién ha sido una asesoría, había una chica que se llamaba Rosa María Pérez, por dar un ejemplo. Pero todo el mundo le decía Rosita Pérez. Por favor, ayudemos a que nuestros clientes nos consigan. Entiendo que te guste tu nombre completo, Rosa María Pérez, pero como esto es una plataforma que cuando nuestro objetivo es vender, se lo tenemos que poner fácil al cliente. Entonces, el nombre y el apellido es fundamental y si es Dr. Tomate, por poner algo, Dr. Tomate, no sé, González. Si te conocen así, si la gente sabe de ti así, si es lo que tú quieres promocionar, no hay una regla específica en LinkedIn, pero sí, por favor, ayudemos a que nuestro nombre y apellido sea, que es lo más común que es. En mi caso, mi nombre y apellido son complejos, no mucha gente se llama Aline Conte, pero si yo me llamo Carlos Pérez, probablemente necesite colocar Carlos Pérez Horta, por dar un ejemplo. Entonces, busquemos que LinkedIn permita a través de los algoritmos encontrarlo de la manera más fácil posible. Exactamente. Acá, bueno, en la audiencia dicen, papá Oso, lo conozco, es mi amigo. Y Juan Vera, oye, sí, exactamente, exactamente, la forma es que te pueda identificar fácil el LinkedIn y sobre todo, creo yo, con un mensaje que sea idóneo según tu objetivo. Si mi objetivo es vender por LinkedIn, pongamos un mensaje con el cual pueda vender y que sea consistente en mi perfil con la URL en ese sentido. Exactamente, entonces, ¿qué puedes hacer tú, por ejemplo? Si a ti te van a buscar, por ejemplo, la chica esta que se llamaba Rosa María González, no me acuerdo. Si a ti te gusta aparecer como Rosa María González y necesitas posicionarte como Rosa María González, pero te buscan como Rosita Pérez, González, en el link coloca Rosita Pérez y en tu extracto coloca Rosa María González. De esa forma, vas construyendo la marca desde donde tú quieres construirla y la gente te puede encontrar por ambos nombres. tres cosas más que vamos a revisar. El titular profesional es la parte, yo diría que viene siendo el 80-20, es la ley Pareto, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que tener en un perfil de LinkedIn? El titular profesional. ¿Qué es hasta ahora? ¿Cómo lo estábamos ocupando? Y que si bien hace cinco años atrás estaba súper bien, hoy día, ¿qué posibilidades tenemos con que el titular profesional nos sirva de ayuda para vender? Y tiene que ver básicamente que cuando tú te presentas al cliente, si tú eres gerente de marketing, lo que tú le estás diciendo es lo que tú haces, pero no saben si es gerente de marketing en tu propia empresa, no saben si tú ofreces servicios de marketing, no sabes si tú, o sea, no entendemos mayormente. Cuando nosotros como emprendedores, como vendedores de nuestras empresas, queremos generar un perfil de alto impacto, lo que buscamos es que en la primera línea la persona sepa cómo le ayudamos. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo exactamente el mío, pero dice, ayudo a las empresas a generar mayores ventas. Más allá de que yo sea CEO o la dueña de la empresa o que sea co-founder, que eso puede ir más abajo lo que yo coloco en mi titular profesional es lo que yo hago y para lo que soy buena y cómo te ayudo. Y después, hay otras formas de hacerlo que tiene slash. Hay un slash donde tú colocas, por ejemplo, yo soy, construyo relaciones a largo plazo o genero negocio, slash, speaker, slash, inversionista, slash, entonces tú vas en ese pequeño cuadro, vas resumiendo aquellas cosas que son características de tu oficio, no tu cargo. Después tiene que ver la ubicación. Pasa algo como súper simple, parece súper básico decir, pero cómo, si obvio que la ubicación. Claro, pero la ubicación no es tan sencilla, porque si tú vives en Santiago, pero el 80% de tu negocio está en otro lugar, ¿qué ubicación vamos a poner? Si finalmente esto lo que estamos construyendo son algoritmos LinkedIn, donde nosotros tenemos que poner foco, es donde nosotros queremos estar. No importa, yo soy venezolana de nacimiento, si es que no se nota, para aquellos que lo descubrieron bien, para aquellos que no tengo 17 años acá en Chile, y yo no voy a colocar ubicación, o sea, yo soy venezolana, no, si yo digo Chile, Santiago, y la idea es que independientemente de cuando yo era gerente de marketing de Chile, Perú, Bolivia, yo lo que hacía era que colocaba la ubicación donde yo tenía mi venta más representativa, porque así LinkedIn me permite la ubicación. Y después está la información de contacto. Antes, la información de contacto y la mayoría de las personas teníamos el miedo de que van a revisar mis datos, van a revisar nuestros contactos, van a saber de quién soy amiga, ojalá, ojalá sepan todo eso, porque eso nos permite generar relaciones, nos permite generar confianza. La información de contacto hoy día es abierta, porque lo que tú quieres hacer con LinkedIn, entendiendo que lo que queremos hacer los emprendedores con LinkedIn es que nos conozcan y nos contacten, es eso. Entonces, justamente, vamos a lo mismo que lo delante, hagámoslo fácil y pongamos la información de contacto más completa para que aquellas personas que nos quieran contactar lo puedan hacer de una vez sin tener que buscar todo el perfil. Vamos a ir de vuelta a donde se hace, no se preocupen que después nosotros vamos a mandar material con eso, pero para que nosotros lo revisemos. Hay un punto importante que tú señalabas, que es el tema del titular, que no necesariamente tiene que ser el cargo el cual uno desempeña. Es lo ideal, Benja, mira, a mí ser gerente de finanzas no me dice nada. Gerente de finanzas es tu cargo, es tu habilidad, es lo que tú estudiaste, que eso está súper bien para la parte de abajo de tu perfil, donde tú puedes colocar acá el cargo, pero el titular es lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, nosotros tuvimos sin nombre, dimos una asesoría para una gerente de finanzas y ella lo que quería destacar es que ella habilitaba negocios ayudando financieras, a llegar a acuerdos financieros con los clientes. Entonces, lo que ella quería decir era que ella facilitaba los negocios, independientemente de su cargo, porque ese, cuando nosotros evaluamos LinkedIn es algo muy personal, lo que nosotros buscamos es decir, Benjamín, cuando yo leo tu LinkedIn yo quiero saber por qué tú y no otro, por qué tengo que conectar contigo, qué cosas tengo yo que son propias del INECONTE que no tiene nadie más porque la gente me busca. Hay gente que me busca solamente porque me río mucho, no sé, y puede ser porque la gente compramos tanto por cómo nos hace sentir el producto, por lo bueno que puede ser el producto y cómo nos hace sentir la persona que nos los vende y todo lo que viene con la post-venta. Entonces, entender que hoy día LinkedIn en dos líneas tú le puedes contar al cliente cuáles son tus principales atributos y cómo logra solucionarle a él el dolor que él tiene. Entonces, tenemos el titular que se los estoy marcando en azul, después tenemos la ubicación que está en... La ubicación es un poco más compleja de buscar porque está dentro de la... LinkedIn siempre me cambia las cosas. Y además te quedo referencia que lo encuentro terrible. Sí, LinkedIn cada vez que encuentro algo y me dice ah, mira, ya te lo cambié. Así que lo vemos en ajustes y previsidad y ahí podemos generar... Te da otra pantalla donde aquí tú tienes un montón de cosas que no las voy a explicar ahora, pero aquí está donde tú tienes que hacer los cambios que te estoy diciendo. En la información de contacto, en cambio, lo conseguimos acá. Aquí podemos conseguir la educación, la información de contacto. Exactamente. Aquí está, país, región. Aquí lo podemos acotar a Santiago de Chile o lo podemos... Estoy mirando porque tengo una segunda pantalla. Sí, dale. Sí, así que aquí nosotros hacemos los cambios necesarios. Vamos con los siguientes tres puntos. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Cómo va la audiencia? Hasta el momento solamente agradecimiento y recordarles con una encuesta en menti.com para que puedan colocar www.menti.com código 903542 así nos permiten seguir haciendo masterclass dentro de lo que es este espacio y no online. Así que sigue adelante nomás, Aline. Ya, bueno, vamos con los siete, ocho y nueve puntos. ¿Se les ha hecho largo, corto? ¿Vamos bien? Yo creo que sí. Tenemos. Sí, si está todo interesado, seguimos rompiéndolo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el extracto que tenemos que poner? Así como hay estrategias de marketing, y voy a tomar The One como ejemplo, está Apple, está One y cada una tiene una estrategia diferente, nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra estrategia y tenemos que tener en claro que esto no es, el extracto no es un lugar donde nosotros tiramos la chapa, donde nosotros decimos mira que vacan soy, no es ese lugar, ese lugar por lo menos para mí y aquí hago una referencia, tiene que ver con quién soy y cómo te puedo ayudar y cómo desde mi experiencia yo voy a estar disponible para conseguir el objetivo que tú quieres lograr y de eso se trata el extracto, en el extracto nosotros conectamos con la persona y le decimos a la persona mira aquí estoy yo, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo quiero para ti y eso se necesita conocer muy 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 bien quién es nuestra audiencia, cómo tiene que ser el contenido, qué consume y aunque parezca algo simple yo he cambiado el extracto alrededor, en este año yo lo he cambiado tres veces porque dado el COVID entendiendo el COVID lo que yo quiero mostrar de mí va a ir cambiando a medida del tiempo entendamos que LinkedIn es una entidad viva no es que yo puse LinkedIn y dije ya, terminé LinkedIn estoy listo, no, chicos o chicas aquí hay que poner ojalá una vez al mes darle un cariñito y regarlo y releerlo y ver si nos estamos llevando a donde nuestro negocio está yendo donde nuestra 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 expertise está creciendo así como nosotros crecemos día a día nuestra empresa crece día a día así tiene que acompañarte LinkedIn en ese crecimiento entonces yo la recomiendo ¿sí? A Yalin creo que el tema del extracto es fundamental cambiarlo sobre todo porque tú dijiste tres veces al año o sea, tres veces durante este año que hemos pasado seis meses gracias a una fuerza sobrenatural hemos llegado hasta los seis meses y en particular es porque netamente es porque los ambientes van cambiando y evidentemente el extracto te pide cambiar ¿no? Sí, estamos en un ambiente buca es un ambiente que es totalmente versátil volátil donde el día de mañana nosotros no sabemos si nuestros hijos van a volver a ir al colegio cuando entonces entendiendo que ya vivimos un ambiente súper complejo no creamos que todo todo lo que nosotros hacemos en LinkedIn es algo estático aprovechemos esta herramienta para ir si tienes una promoción de un no sé tú tienes cinco productos o cinco servicios y si tú este mes quieres potenciar algo ponlo nadie te dice que no el mes que viene pones otro y después vamos a ir con otras cosas donde le voy a repetir este mismo punto pero se los adelanto en la foto que nosotros tenemos arriba que es el banner coloquemos nuestro producto coloquemos nuestro servicio orientémoslo al objetivo entonces entre más interactivo hagamos nuestro LinkedIn la gente lo va a ver como casi como tu blog personal o sea ocupemos a LinkedIn como algo que nos representa después tenemos la experiencia la experiencia dejó de ser a menos que estemos buscando trabajo hago paréntesis a menos que nuestro objetivo sea buscar trabajo y eso es otra charla con otra metodología nuestra experiencia tiene que ir orientado a nuestros logros y dependiendo porque si tú eres alguien que estás empleado probablemente lo que quieras colocar es que son tus logros pero si tú lo que estás buscando es que la persona conozca tu negocio lo que tú haces el extracto perdón la experiencia viene siendo una oferta de servicio lo puedes construir como por ejemplo después ahí se lo muestra en el mío que nosotros colocamos cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos y bueno la educación lo voy a cortar lo voy a decir cortito porque después vamos a la interactividad y la educación por ejemplo tiene que ver con aquellas cosas que son relevantes en tu perfil les repito que yo soy venezolana una de las cosas más importantes que yo me di cuenta es que yo diga que estudio en el colegio San Vicente de Paul de Maracaibo no es relevante y lo que hago es que lleno de información un link que lo que necesito que sea concreto para el trabajo que estoy haciendo entonces no es lo mismo estudiar en la católica en la chile o en el duoco en la universidad que nosotros tengamos que nos puede abrir una red de contacto importante por afinidad que yo colocar por ejemplo que estudié en el colegio San Vicente de Paul o en Monseñor de Talavera de Maracaibo no lo conoce nadie no me suma entonces seamos súper cuidadosos a veces menos es más seamos cuidadosos tanto en la experiencia como en la educación si nosotros somos por ejemplo tengo una clienta que ella hoy día se dedica a las ventas y ventas de tecnología pero todo su carrera anterior fue marketing entonces el extracto decía marketing y todo su perfil está orientando el marketing entonces yo decía sí, claro no es que tú vayas a inventar pero el foco es distinto donde tienes que colocar el hincapié o el destacador es en lo que tú quieres lograr ahora lo que te sirve para ahora entonces vamos de vuelta vamos a revisar de qué estamos hablando desde la pantalla claro y en ese sentido Aline lo que es importante es este objetivo dentro del mensaje sobre todo entenderlo de qué es lo que tengo como presente y hacia dónde quiero llegar por eso el tema de la experiencia y sobre todo de la gente que nos está viendo nosotros somos el incubador y no de la Universidad de Santiago una universidad que está dentro de los primeros lugares a nivel del país dentro de los 20 mejores a nivel América Latina y dentro de los 400 universidades del mundo es muy importante entender de que tiene una espalda muy grande daba por la universidad exacto y tienes una red de contacto infinita por ejemplo si yo fuera miembro de INNOVO estuviera INNOVO aunque fuera como asociado yo también lo coloco les voy a dar unos datitos que no están acá que se los voy a agregar que tienen que ver con los perfiles en español e inglés siempre me preguntan esto hay una cosa súper importante hay perfiles particulares que como nosotros somos bilingües queremos demostrar nuestra fluidez en inglés y armamos el perfil en inglés ¿está bien? sí y no para eso LinkedIn nos da la posibilidad de tener diferentes idiomas ¿y saben por qué? porque cuando yo hago la búsqueda desde mi plataforma de español adivinen qué perfil me sale el español ¿y qué pasa si yo tengo mi LinkedIn en inglés? inglés y no necesito yo generar el cambio o tener un solo perfil entonces para que esto siempre me salen las preguntas así que lo voy a adelantar bueno el extracto el acerca de es muy importante el extracto ¿ah? sí eso es lo que yo les hablaba yo cuento una historia yo hablo de que nosotros teníamos una empresa el año pasado que se dedicaba a eventos en Octubre Quebró y eso también lo cuento porque me sirve para que el cliente sepa que o por ejemplo si mis clientes son emprendedores sepan que yo también entiendo el dolor del negocio genera conexiones genera relación genera empatía hoy día las personas tratamos con personas nosotros no le compramos solamente a la empresa nosotros le compramos a la persona que representa esa empresa después tenemos del extracto que fue lo que les hablé y aquí después si quieren me siguen lo leen como para que tengan una idea yo hablo de lo que es la experiencia les dejo un poquito más donde yo digo ¿quién es coraje? yo no hablo de mi desarrollo de directora comercial y qué hago yo en el día a día como directora comercial porque yo no estoy buscando trabajo de directora comercial yo quiero que ustedes me compren o que mis clientes me compren entonces lo que yo hago es que yo muestro hasta mi página web y se les puede ir agregando links se les puede agregar fotos se les puede agregar servicios y aquí como directora comercial yo digo ¿quién es coraje? ¿qué desarrolla? ¿cuáles son mis principales servicios? yo pertenezco a una organización que es de networking y si bien yo no trabajo ahí y soy parte también la coloco porque mucha gente me ha invitado solo por ser parte de esta red entonces si somos de la red de Innovo coloquémoslo porque es una tremenda aliada un tremendo aliado para generar relaciones de confianza porque LinkedIn se ven a través de confianza y por ejemplo en mi otra empresa yo coloco cuáles son mis trabajos y algo súper simpático que tiene LinkedIn que no muchos conocen es que no necesitas abrir una casilla por cada cargo que tuviste yo aquí tuve uno, dos, tres cargos y ellos me hacen hoy día LinkedIn te permite hacer la historia de los cargos entonces y cada uno tiene una apertura yo tengo hasta de los trabajos que hice en el 2008 Aline una pregunta que hacen siempre de manera muy frecuente es el tema de cuando uno coloca dentro del cargo coloca el texto estas ventanitas en la cual tú colocas estos adjuntos ¿no? Ajá ¿qué? no entendí la pregunta ¿me la repites por favor? ¿cómo se hace? una pregunta muy frecuenta por ejemplo sale directiva comercial y aparece exactamente estos adjuntos que uno puede ir agregando que no solamente es textos sino que también hay video o estuviven hay enlaces ahí dice formatos aceptados y aquí tú puedes cargar enlaces o cargar contenido multimedia exactamente tú puedes actualizar sí súper importante y se fijan aquí yo tengo para hacer los cambios en inglés y en español perfecto entonces el mensaje acá es lo que hizo dentro de la empresa lo que está haciendo dentro de los hitos y sobre todo el tema de colocar o introducir contenido multimedia dentro de lo que es la experiencia sobre todo cuando yo soy emprendedor independiente dueño de la pequeña voy a una empresa en ese sentido y que quiero vender hacia mis clientes sobre todo en este ambiente que está tan cambiante por supuesto si yo tengo una compañera que es emprendedora que se ganó un proyecto Corfo a través de creo que fue no sé si fue a través de ustedes y ella coloca por ejemplo acá con nuestra recomendación la promoción del día del padre la aprobación del día de la madre servicios de empresa y tiene cada uno de sus brochures los tiene puesto hoy es nuestra web y a diferencia de una web y esto es súper importante porque LinkedIn no es una web ¿por qué ocupo LinkedIn para esto? porque LinkedIn tiene que ver con algo sociológico tiene que ver con que nosotros queremos conocer con quien estamos hablando y la web es más impersonal solo si yo te busco a ti y particularmente a ti y a esa web voy a entrar pero si yo busco gerentes de marketing o especialistas en LinkedIn van a aparecer cinco perfiles y el más atractivo es el que va a gastar mi atención entonces es mucho más potente un LinkedIn que hasta una página web hoy día no digo que hay que no tener página web obviamente hay que tenerla pero tiene una funcionalidad distinta como cualquier acción de marketing no nos quedamos con una sino que hacemos una mezcla de varias y va a depender de como nosotros tenemos el orientado a lo que queremos hacer por supuesto y bueno la educación hago lo mismo para no no irnos con el tema del tiempo vamos y seguimos adelante claro perfecto ahí la estrategia la que tú comentabas ser multiplataforma tengo la página web pero no es todo el LinkedIn está permitiendo hacer la asociatividad y sobre todo la nueva búsqueda de contactos en la cual puede vender puede ocupar la página web o incluso YouTube en la cual podamos contener información relevante que queramos compartir de manera fácil con un link y de manera sencilla y aquí les cuento algunas cosas que son influencias propias de un emprendimiento de una empresa que está partiendo nosotros no todo el mundo pero muchos de nosotros partimos haciendo muchas cosas a la vez porque estamos construyendo equipo ni siquiera porque nos ganamos los fondos que rico que entretenido pero tenemos que buscar la gente exacta que haga lo que nosotros necesitamos que hagan entonces ¿qué cosas nosotros por ejemplo podemos mirar el LinkedIn que esto nos permite de una u otra manera visibilizar lo que nosotros hacemos y el contenido es súper específico cuando armemos la estrategia de nuestra empresa entendamos que cada uno de los canales de comunicación tienen un público distinto no es lo mismo que yo vendo en Facebook que yo vendo en Instagram y LinkedIn entonces por eso ¿cómo presentamos nuestro LinkedIn? desde el armado de LinkedIn con estos 14 puntos va desde la estrategia de marketing que estamos ocupando desde aquí parte la venta chicos o chicas ya aptitudes y valoraciones son aquellas que como profesional me validan yo estudié relaciones públicas hace un par de años atrás y como relacionadora pública teníamos una diferencia con la prensa o con lo que era la gestión de prensa y lo que era la publicidad la publicidad habla de lo bueno que soy dicho por mí las relaciones públicas y la gestión de prensa habla de lo bueno que soy dicho por otros entonces tiene muchísima más confiabilidad que nosotros hablemos con las actitudes y las valoraciones dado por aquellas personas que trabajaron con nosotros que nosotros digamos lo bueno que somos entonces de ahí les voy a explicar un par de cositas más no me voy a detener en las valoraciones porque lo vamos a revisar y después vemos las recomendaciones que las recomendaciones tienen el mismo criterio que las aptitudes y las valoraciones y ahora lo vamos a ver y las empresas que seguimos aquí van a ir varios tips de venta entonces vamos a ir a la plataforma de LinkedIn y vamos entonces con actitud y valoraciones esto es súper entretenido cuando tú despliegas esto tú tienes varios tipos de LinkedIn cada vez mejor a esto o sea tú cada vez que lo abres yo te puedo explicar esto hoy día y pasado mañana ya tiene actualizaciones así que hay que estar pendiente por eso LinkedIn es una herramienta permanente perfecto y acá esto es toda la parte que típico te llega como notificación te dicen tienes lo que es te ha validado Juan Pérez te ha validado por lo que es estrategia otra validada en Microsoft Office otra validada en liderazgo exactamente y hay dos formas de hacerlo la mayoría de las actitudes que tú pones acá tú agregas tu actitud nueva que es la que tú quieres que te valide yo ¿qué recomendación hago? por ejemplo yo no coloco a menos que yo sea adulto mayor y que necesito tener conocimientos de Excel y de Word básico hay ciertas cosas que nosotros entendemos que la tenemos desde el desde o sea hoy día colocar es como y suena un poco a lo mejor un commodity son aquellas cosas commodities tratemos de no ponerlas porque lo que hacen es que distraen la vista nosotros tenemos la posibilidad en esta área de subir colocar y ver cuáles queremos destacar entonces por ejemplo yo lo que hago es mercado técnica porque es la que tengo un número más de referencia estrategia empresarial liderazgo de equipo y después la persona puede revisar en qué me dan a mí por ejemplo ¿qué hago yo? si yo tengo este de plan de marketing que LinkedIn también te lo coloca yo a la semana digo no no me interesa porque me va a distraer a la gente cuando me quiera validar en mercadotecnia que viene siendo lo mismo entonces no son cosas estáticas son cosas que nosotros desde la estrategia decimos marketing multicanal yo no sé estas dos no las tenía la semana pasada por ejemplo entonces yo digo no no me interesa tenerlas tampoco porque me distraen aquellas que por las que sí estoy las que estoy siendo medida y LinkedIn tiene un algoritmo que mide o sea yo no sé si les ha pasado a ustedes el LinkedIn que pasa muy a menudo y eso tendríamos que entrar con otro perfil donde dice ¿usted validaría a esta persona en esto, esto o esto? y lo que hace LinkedIn es que te pone como un check y te dice sí él es bueno vamos a preguntar a la gente si es buena entonces es lo que otros dicen de nosotros después tenemos todo lo que es las recomendaciones aquí hay algo súper entretenido que la gente busca recomendación es cuando lo echan es como típico exacto ah no es que me echaron si era bueno claro no yo soy buena hoy día yo a mi jefe le pido la recomendación hoy yo a mi cliente se la pido hoy yo ay no se la pido hoy porque me gané un proyecto y también se la pido albenja porque esas personas tienen algo que decir de ti por favor seamos súper cuidadosos con las recomendaciones si yo le pido albenja venja dame la recomendación y venja me dice pero tú me la devuelves por favor no tengamos una y una que es venja hacia mí y yo hacia el venja porque se nota que fueron recomendaciones que no son fiables se ha conversado exacto entonces no solamente tiene recomendaciones sino que ver el tipo de recomendaciones que tenemos y yo por ejemplo en mi caso yo tengo recomendaciones yo me dedico a esto chicos por eso tengo una construcción de hace muchísimos años yo partí en el 15 de abril del 2010 pidiéndole la primera recomendación a mi profesor del taller de formación profesional yo ni siquiera tenía trabajo yo no había salido del trabajo pero yo estoy tan enamorada de esta herramienta hace tantos años 2010 imagínate que lo primero que yo hice le dije profe usted me recomendaría como alumna ¿cómo fui yo como alumna? y de ahí fui construyendo poco a poco lo que diría es lo que me hace como una persona creíble o me hace una marca una marca profesional de hace poco poco tiempo por acá desde que nos independizamos con mi socia LinkedIn ha sido una de las plataformas que más le hemos dado poco y ya la gente me pregunta me llama me escribe un whatsapp me dice Aline ¿tú qué sabes de LinkedIn? yo me estoy construyendo como referente no digo que soy la que sabe más es una información que está en las redes pero la gente prefiere entre estudiar y preguntarme prefiere preguntarme o prefiere pagar nuestros servicios entonces eso mismo lo pueden construir ustedes desde el negocio que ustedes tengan no importa qué emprendimiento hicieron si hicieron uno de no sé de plantas naturales que tenemos una lámpara donde le ponemos no importa porque cuando alguien quiere saber de las plantas estas naturales con una lámpara te van a llamar a ti entonces es súper importante las recomendaciones porque ayudan a que el otro nos escoja y después tiene que ver con las empresas que sigues que son los intereses los intereses son aquellas cosas que dicen y que definen nuestra personalidad por ejemplo yo tengo clientes que son ejecutivos de alto nivel donde ellos siguen a Depra Chopra por ejemplo ya eso me dice algo y yo sé que la conversación con él va a ser distinta entonces también sirve para generar interés veamos que queremos poner también que nos sirva nuestra estrategia la mayoría de los intereses que yo aplico son de tecnología porque donde más me desarrollo yo o donde está mi negocio mi volumen de negocio tiene que ver con tecnología entonces las empresas a las que sigue también son importantes como estrategia vamos con la presentación ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? No, están todos muy 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 contentos con estas recomendaciones están todos bien motivados y sobre todo están tomando la atención a todos estos 14 puntos estamos rompiendo no solamente el Facebook sino que también lo que es el WhatsApp propio, personal y el del no también acá oye el famoso Juan Pizarro le preguntaré ¿conocen a Juan Pizarro? Bueno sigamos con los 14 puntos y aquí les cuento un poco de qué de cómo hacemos el cierre y a qué preguntas terminamos ¿cómo vamos de tiempo? ¿vamos justo ya? Sí nos queda se supone que siempre hacemos acerca de una hora pero podemos extendernos un poquito más que nada para terminar un poquito a las 6 y después dejar un par de preguntas porque yo creo que la gran audiencia nos va a preguntar ya sea por WhatsApp o por Facebook qué está sucediendo bueno terminamos acá después vienen unas poquitas de slides estamos por terminar espero que les esté gustando hasta ahora y vamos viendo influencias a los que siguen esos son los mismos tienen que ver con las empresas hay algo que aquí aquí yo siempre agrego que tiene que ver con los grupos que sigue y ahí les voy a dar un tip cuando vayamos a la herramienta la inflación lo que sigue cuáles son aquellas personas automáticas que te representan porque son temas de conversación cuando nosotros establecemos una estrategia de LinkedIn nosotros a través de herramientas propias de LinkedIn que se pueden esto es más avanzado LinkedIn tiene como o por lo menos nosotros elaboramos 6 cursos de LinkedIn en el curso número 4 que habla de 6 navigators por ejemplo tú tienes puntos de contacto donde esos puntos de contacto tú puedes partir la comunicación diciendo oye te gusta de Pro Chopra ¿qué opinas? no sé y rompes el hielo y sobre todo ahora que no tenemos el cafecito entonces vamos viendo y vamos leyendo cuáles son los influencers que yo sigo cuáles son las tendencias qué hashtag quiero seguir o no que eso es otra clase distinta que tiene que ver con la estrategia pero los influencers a los que siguen siguen siendo importantes y después importantísimo la otra foto de tu perfil que es el banner el banner no es estático el banner dice mucho de nosotros el banner puede ser una promoción puede ser ojalá ojalá que no sea medias lunas a 6 lucas ojalá que no sea así no se vería bonito a menos que parte de tu cliente compren a través de las redes sociales pero por ejemplo una persona que hace medias lunas y quiere tener un banner importante ahí puede decir recuerda si hace medias lunas argentinas viste que las argentinas con las chilenas son distintas por la manteca entonces tienes que tener el sabor argentino en tu boca pero ahora nuestras medias lunas y eso puede ser un banner y eso puede ser un banner que nos sirva aquella invitación que le hacemos a otro a nuestro perfil o en el caso nuestro lo que nosotros estamos posicionando es la empresa porque hace poco que lanzó la imagen y lo que queremos es crear nuestra empresa entonces vamos ahora con el con el como se lo explico desde la desde la desde LinkedIn tiene que ver el otro banner que nosotros hablamos corresponde que es la foto que va arriba del perfil ese entio ah perfecto y hay un truco que el 60% de los perfiles que yo veo no lo cumplen siempre se tapa lo que uno coloca o por la foto el perfil de LinkedIn tiene un truquito que son tres tu perfil de LinkedIn lo puedes ver a través de la plataforma de smartphone lo puedes ver a través del del computador pero cuando tú lo achicas cuando tú vas a tu feed por ejemplo te aparece acá si ustedes se dan cuenta en mi perfil se ve siempre el banner siempre vas a poder mirar que yo no interrumpo ni el logo ni lo que escribo aquí no se lee mucho pero la idea es que cuando nosotros hagamos una construcción de banner eso puede ser después nos piden las consultas veamos quién quiere saber eso podemos pasar la pista de eso entonces se los se los dejo ya entonces habíamos hablado de los influencers que tú sigues me voy de vuelta al perfil dame un segundo qué importante esto saber qué influencer o qué grupo en común o qué grupos de interés que estás buscando sobre todo porque tiene que ser consistente con este objetivo que tiene tu perfil de linkedin claro por ejemplo yo tengo un amigo que nos pidió asesoría que él quiere él es socio inversionista tiene hace muchas acciones de caridad pero él no las quiere publicar pero sí está en grupos que son de caridad entonces por ejemplo ahí yo estoy dentro de todos los grupos de marketing porque yo necesito saber qué es lo que hay y qué pasa cuando yo estoy en el grupo de marketing se me abre ustedes se han dado cuenta mira y aquí les voy a dar unos tips sueltos que son como el bonus track para que se vayan como interesados gracias pero ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros queremos invitar a alguien dependiendo de los tres grados de separación que tenemos a veces no podemos eso lo podemos solucionar con los grupos si tú te afilias al grupo que tiene esa persona tienes más posibilidades de que linkedin te muestre su perfil y te puedas conectar que si tú no estás asociado al grupo entonces los grupos son una estrategia súper poco conocida que se las recomiendo ahora les voy a contar desde el perfil porque hay muchas dudas probablemente en el perfil lo que falta del perfil y que se los recomiendo que son nuevos tiene que ver con la opción de destacados no sé si se ve acá sí, se ve perfecto se ve perfecto en la opción de destacados tú vas colocando lo que tú en primera instancia quieres que la persona vea estos son los posts que yo he hecho ok y esos posts yo los destaco y le digo ya de los 50 posts que yo hice yo quiero que estos tres queden anclados eso lo puedes generar claro y estas son publicaciones que uno realizó o artículos que uno subió y que dijo oye esto quiero que por favor cuando alguien se meta a mi perfil lo vea sí estas son las cosas que yo destaque en mi perfil y estas no se van a mover están ancladas y yo eso lo destaco acá en el lapicito donde yo lo puedo yo le puedo dar el ¿cómo se llama? les puedo dar la la le puedo dar como el orden que quiero y después lo puedo quitar destacados puede ser móvil buenísimo ya después tenemos aquí te aparece el panel después que nosotros hagamos todo esto vamos a aparecer hay gente que le aparece ya yo como lo tengo en estelar a mi no me aparece pero LinkedIn creó una herramienta de gamificación que lo que te dice te faltan tres pasos para hacer un perfil estelar ¿por qué es tan importante tener este perfil de alto impacto o perfil estelar? porque cuando tú cumples con estos 14 pasos que yo les acabo de contar LinkedIn dice ella hizo lo que yo quiero que haga y tiene el perfil de la forma que yo quiero que lo tenga entonces ella tiene más posibilidades de que yo la muestre después a mi me aparece todo lo que son las actividades la gestión de seguidores no voy a entrar acá porque esto es estrategia pero acá hay mucha información relevante para venta que podemos tener quién nos sigue cómo nos sigue cuáles son los que son más comentados y eso viene con si se acuerdan de la escala que yo les mencioné viene con las cuatro escalas que la primimos al principio sí entonces que otra cosa importante tiene que ver con la educación ojalá que siempre lo cuando coloquen cada una de las tanto de la experiencia como de la educación busquen el link exacto donde aparece el ícono porque eso significa que lo linkeamos directamente a la empresa en la que trabajamos o la organización exacto y eso hace que el link en el momento en que nosotros queramos hacer una búsqueda de algún perfil nos relacione y nos haga un match instantáneo porque pertenecemos a una empresa en común o a una institución en común los logros hoy día me preguntaban ¿qué pongo en los logros? y yo le digo bueno depende si tú tienes vamos a ponerlo simple yo tengo curso y máster y yo tengo matemática 1 y tengo matemática 7 no tengo necesidad de colocar matemática 1 claro porque se supone que siempre colocamos los logros y las certificaciones y todo lo que tenemos lo más actualizado no dejamos la chorrera de cosas no todo el mundo yo soy super visual a mí me carga leer yo lo reconozco entonces a mí todo lo que es gráfica y todo yo me comunico a través de la gráfica entonces que me pongan un texto mi social en cambio le encanta leer me ponen un texto no me mueve me muero o sea yo no lo leo entonces hagamos el espacio claro y que sea y que sea aprovechemos y hace multitud vea que nos está dando la plataforma ahí se escucha un par de personas que no pero bueno entonces estamos por cerrar para que no para respetar el tiempo y aquí les muestro un amigo ya estamos con las preguntas sí estamos por cerrar y les voy a dejar una lámina adicional que es en la que les voy a dejar para pensar y con esto cerramos Benja y qué es lo que tenemos cuando hacemos la construcción del perfil por favor cuál es lo más importante que tenemos que tener la persona que llega a tu perfil tiene que decir en qué me puedo ayudar a esta persona qué hay en este perfil que me sirva tú no le vas a importar tanto como lo que yo puedo conseguir de ti a menos que estén copuchadando y que es no sé y que te estén mirando por otra cosa y si las personas están interesadas en sí mismas es lo que tú le puedes hacer ganar esas son las claves chicos de lo que nos tenemos que preguntar entonces vuelve al perfil ahora que tienes toda esta información y revisa si tú le dices a tu visitante en qué lo ayudas si apuntas al dolor de tu cliente si le explicas qué beneficio va a obtener contigo y le explicas cómo lo ayudas y con eso chicos damos por cerrada a nosotras la presentación les dejo nuestros datos de contacto para que vean que Jimena y yo somos las socias cualquier cosa ahí colocan el celular y lo pueden ver mediante lo colocan cámara, foto por si acaso para las que no tecnológico es total si hay que ir a la tecnología en la que me da a lin.coraje.cl y jimena.coraje.cl y hay una siguiente slide que es muy interesante y que vamos a dejar acá también por Facebook sí vamos a dejar esta es muy relevante y es creo yo que es el resumen de todo ¿no? sí este es como el bonus track y se lo vamos a mostrar en vivo todo lo que yo les conté se resume en la calificación que dice LinkedIn y ojo no es no es necesariamente la Biblia o lo que más manda LinkedIn nos da una referencia de cómo está nuestro perfil es el estado de salud y puede ser que aunque tú tengas algunos campos bajos estés logrando tu objetivo entonces por ejemplo no sé este Benja si lo explicamos o cerramos tú cuéntame porque este es el bonus track no no por favor contemos le acabo de colocar el link para que todos puedan ver su social selling index y puedan este gráfico que refleja estas cuatro atributos así que cuéntale de manera muy muy rápida y pasamos directamente a las preguntas ya LinkedIn te establece cuatro patrones donde te mide donde tú estableces tu marca profesional que tiene que ver con cuán completo tengas tu perfil y después dices si tú encuentras las personas adecuadas lo que habla es si estos grados de separación en cuántos mayores grados de coincidencia tengas eso lo mide LinkedIn si tú interactúas ofreciendo información cuánto contenido propio compartes en relación a cuánto contenido retuiteas o reposteas o como le digamos en LinkedIn y si establecemos relaciones y las relaciones creo que es el punto que desde la asesoría nuestra uno de los más relevantes porque lo que habla es que tu cliente tu próximo cliente tiene al menos tres puntos de contacto similares o coincidentes y eso se ve en Save Navigator que es otra plataforma y aquí te dice el puntaje aquí yo estoy en la calificación más alta del sector donde yo digo de la gente que hace lo mismo que yo yo estoy en el en el porcentaje número uno y de mi red que son mis contactos mis 500 contactos mil contactos lo que sea yo estoy también dentro de la categoría más alta del 100% de cumplimiento con estas cuatro cosas que le dijimos yo estoy yo cumplo el 80 todavía no descubro cómo es el 100 así que cuando se lo descubra se los paso es súper complejo el algoritmo de LinkedIn cuál es mi comportamiento semana a semana porque esto es un corte semanal después habla cómo está el resto de las personas por ejemplo en mi sector donde yo estoy en tecnología la mayoría tiene un puntaje del 29% mientras que yo tengo un puntaje del 80 y en mi red que son los que tengo dentro de mi red tienen un puntaje de 43% y yo tengo un porcentaje de 80% entonces es información súper relevante para el estado de salud no es la definitoria pero es muy relevante así que con eso chicos yo estoy lista oye Alin ha sido una tremenda experiencia creo que hemos aprendido demasiado en lo que respecta a estos 14 puntos no olviden responder por favor en www.menti.com código 903542 y vamos a hacerte un par de preguntas disculpa que te quitemos un poquito más de tiempo por favor encantada preguntan los logros se refieren a las certificaciones que tenemos o algo importante que hayamos hecho en la empresa ambas ambas tú acá cuando armas el perfil de LinkedIn tú tienes la posibilidad de agregar cosas no me acuerdo exactamente dame un segundo creo que es aquí en la primera parte sí en esta parte de acá espérame es que como yo lo tengo bastante completo a mí no me parece igual le aparece al resto pero bueno sabemos que las certificaciones tienen que ir ya sea algo que sea una certificación importante o que haya hecho algo dentro de una empresa tienen que ambas y tienen que ir el logro que lo pueda validar entienden la posibilidad de escoger qué cosas quieres mostrar o no tienen la certificación y tienen el logro claro porque yo puedo decir yo soy el mejor astronauta del mundo pero ¿quién me va a liar eso? nadie quizás sí exacto me preguntan ¿qué pasa con las transmisiones en vivo o videos de LinkedIn? buena pregunta ¿qué pasa? bueno LinkedIn hoy día es toda otra área la verdad que hay unas áreas súper nuevas tú tienes que decirle a LinkedIn que tú quieres hacer una transmisión en vivo y LinkedIn te la tiene que aprobar y puedes hacer y puedes crear eventos no me voy a extender pero existe la posibilidad que ahí ya nos metemos en productos y en soluciones pero tú tienes la posibilidad de cuando tú partes un post déjame ver a ver si logró mirarlo acá tú puedes escribir un artículo puedes hacer encuestas puedes hacer una ¿cómo se llama? una publicación y hay una parte que si no me mal no me recuerdo lo he hecho comentar el código mentir me pregunta está en la página 903542 por favor evalúe el inicio de estas masterclass empezamos con una masterclass de cómo vender por LinkedIn y los 14 puntos con Aline Comte la cual Aline yo creo que podrías dejar tus datos de contacto sí por supuesto les dejo les dejo el mail que es como lo que más respondo sí no pero tienes una slide en la cual aparece sí dame un segundo que es esta a ver te la pongo ahora ahí está exactamente si quieren encontrar Aline Comte pueden inscribirle aline arroba coraje punto cl y a Jimena campos jimena arroba coraje punto cl ya nos estamos despidiendo la última pregunta se refiere a cerca de qué pasa con la gente que tiene productos productos tranquiles por loco información dentro de uno en particular o hago un flyer con todos los productos mira hay dos formas de hacerlo nosotros estamos trabajando con el perfil personal tú puedes hacer tener un perfil de empresa que eso es otra charla otra clase son otras estrategias donde tú puedes abrir páginas de productos ahora la recomendación que nosotros hacemos es que independientemente que tú tengas tu LinkedIn en empresa y que tengas las páginas por producto que es mucho más fácil trabajarlo por segmento de producto pongas brochures segmentados o sea por ejemplo si yo voy a trabajar LinkedIn veo LinkedIn si yo quiero trabajar pero va a depender de tu estrategia si tienes 20 productos la idea es que lo resumas en una sola si tienes 10 productos coloca 3 separados eso tiene que ver con algo muy personal de la estrategia de marketing y en particular de lo que hace la empresa pero ojalá lo puedas colocar abajo de la descripción de tu empresa perfecto y la última esta sí que es la última pregunta ya no abusamos más de ti de tu tiempo en ese sentido ¿qué pasa? porque hay un tema de certificación de LinkedIn sobre todo con el tema del uso de software que LinkedIn empezó a colocarte para los que no sabían sí 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 por supuesto hoy día LinkedIn ya tú no le puedes decir que eres bueno en esto LinkedIn te dice ¿por qué no haces un examen conmigo y de verdad ves si tú eres bueno? es una opción beta que está teniendo hoy día LinkedIn no tiene todas las certificaciones partieron con certificaciones de tecnología ampliaron con temas de diseño y lo que tienes que hacer es como responder esta encuesta o esta evaluación y él te va a colocar un porcentaje yo no he visto todavía mucha gente que lo tenga porque esto está más orientado en LinkedIn que está en idioma inglés que en el español espero que las certificaciones hay en inglés todavía y si queremos saber más de LinkedIn te escribimos a link arroba corragi.cl o te escribimos a link dentro de lo que es LinkedIn ya vamos finalizando agradecido enormemente a Lynn de tu participación le recordamos www.menti.com estamos iniciando hasta inicio de Masterclass vamos a tener la próxima en dos semanas más una muy 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 buena también también te invitamos a Lynn código 903542 menti.com m-e-n-t-i punto com 903542 y podrás evaluar los contenidos que estamos revisando dentro de LinkedIn nosotros agradecidos espero que soy Benjamín Carrasco Vice-Mentor de la incubadora no Universidad de Santiago y adicionalmente cariñosos saludos porque este trabajo no solamente lo hago yo sino que también lo hace la incubadora y por sobre todo Iván Rosales Iván Rivera que nos acompañan dentro de comunicaciones que hace posible para toda la audiencia este tipo de contenidos que estamos haciendo los días martes y los días jueves no online los días jueves no online hablando innovación los días martes ¿qué te pareció Lynn? no súper buena la experiencia ojalá podamos reencontrarnos en otra con otra temática de ventas que también podemos armar para los emprendedores de Innovo listo agradecido muchas gracias y le decimos a la audiencia chau chau muchas gracias chau 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 chau